¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les habla Enrique Gratas. Bienvenidos a Cierre de Edición con el panorama más completo de las noticias del día. Usted se entera esta misma noche de lo que sale mañana en otros medios. Si son verdad las acusaciones que le están haciendo a Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI a la presidencia de México, él debería renunciar ya mismo. Agustín Humberto Estrada Negrete, un homosexual declarado de 38 años de edad, cuenta con lujo de detalle los encuentros con el político. Me toma de la cabeza y me besa, ¿no? Y a partir de ahí se construye una relación de clóset, una relación clandestina de clóset. Él es muy homofóbico, él es muy racista, entonces a él no le gustaba, a él no le gustaba que nos vieran justos teniendo relaciones sexuales y buscaba que los encuentros sexuales solamente se llevaran a cabo en su territorio y bajo sus condiciones. Él afirma ante nuestras cámaras que Peña Nieto le hizo una revelación escandalosa. Encubre su homosexualidad relacionándose con muchas mujeres y además las escoge bellas, ¿no? Para que entonces sea así como que, ay, mirenlo, qué bonitas mujeres, qué bonito esto, es un macho, ¿no? Él siempre decía que su pene era para ellas y su *** para ellos, ¿no? Él era su filosofía que él marcaba. La relación secreta entre ambos iba viento en popa hasta que a Agustín Estrada se le ocurrió vestirse de mujer, como se ve en estas fotografías. Eso no le gustó nada a Peña Nieto. Él pensaba que yo lo iba a denunciar cuando hago la obra de teatro que me caracterizó de mujer. Un periodista que se llama, del periódico El Universal, Emilio Fernández, me pregunta que si soy homosexual, entonces yo digo que sí. Cuando yo digo que sí, toda la gente decía, no, pues ahora sabemos por qué lo traía aquí, ¿no? Porque el otro también es homosexual. Y entonces toda la gente empieza a confirmar el secreto a voces. Maltratos y amenazas a muerte. Fue perseguido. Por eso cruzó la frontera y vive refugiado en San Diego, California. No es fácil ser novio de una persona poderosa. Más tardas, yo creo, en ser el novio que en lo que la persona ya te mató y destruyó todas las pruebas habidas y por haber, ¿no? No es fácil, ni yo creo, ni para Mónica haber sido su esposa, ni para las amantes haber sido sus amantes, pero pues yo no tengo, este, vagina o Matrix, ¿no? Para tener un bebé de él. Teme que su vida acabe como le ocurrió a la difunta esposa Mónica Petrilini Sanz. Según el ex amante del candidato favorito a la presidencia, la mujer fue brutalmente golpeada por Peña Nieto. Es que él mató a Mónica Petrilini porque Mónica nos encontró teniendo relaciones sexuales a los dos. Entonces, Mónica se le va encima y lo empieza a golpear. Yo salgo como pude de la oficina. Y entonces, la discusión se tornó, se tornó, se tornó más fuerte, de tal manera de que ya estando ellos en su casa y todo eso, volvieron a discutir. Y entonces él mata a golpes a Mónica, ¿no? Él llega y me dice, se me pasó la mano, yo no lo quería hacer y se recarga en mi pecho. Ajá. Este, Mónica, este, le dio un mal golpe y murió. Pero la versión oficial fue que Mónica Petrilini murió de un ataque cardíaco. Agustín asegura que todo lo que afirma es cierto. Tiene suficientes pruebas. Cuando él mata a Mónica, él me da un rosario porque a mí también me golpeó. Porque a mí me dice, si tú sales o divulgas, te voy a romper tu m***, te voy a matar, ¿no? Él es un asesino. Y lo digo porque a mí me consta, porque a mí me trató de matar y porque él asesinó a su esposa. Por eso sé, él es un asesino. Yo recibía dinero de él, sí, porque él me pagó el doctorado y tengo las facturas que lo acreditan. Y simple y sencillamente, de quien yo recibía dinero era de él. ¿Por qué? Porque yo era su amante, porque yo c*** con él. Hilda Gutiérrez para Noticiero Cierre de Edición. Por supuesto, vamos a seguir adelante investigando este tema, estas gravísimas acusaciones contra el candidato del PRI a la presidencia de México. ¡Gracias!